No hay opción, no hay salida, la muerte por mi es perseguida Cada día sin medida, buscándola en un bello lugar Para poder con ella conversar y así que me explique Dónde estamos, dónde acabaremos, cepo Encerrado o enterrado dentro del pavimento Una vez que uno se marche, pocos recordarán bello tiempo Lo único que nos llevamos a la caja son recuerdos Nada de sentimiento, tengo grabado en mi piel La alegría y la tristeza por ese peladito Que ves que nadie le endereza, estás tardándome en reza Nadie coge su destino, siempre andamos de peregrino Algunos con pinta de pijo y otros de asesino Busco otro camino, se lo aconseja un bambino No busques bondad en mis ojos, solo encontrará maldad y enojo A esos raparitos falsos, los aplastos como piojo Mi barrio está teño de rojo por varios lobos Que quieren comerse a la abejita descargada que anda en el lodo Son varios bobos que oyen pero no escuchan Eso la parca los derruchas, pucha que se embucha Que no importa ni la pinta ni la babucha Sino por lo que tú piensas y por lo que tú luchas En la hucha se guarda lo poco que tenemos Así diariamente nos mantenemos Pobres nacimos y pobres moriremos A no ser que decirlo no, lluevan los dineros Pero na, vivimos en un mundo devorado por el egoísmo Así mismo nos veremos en la orilla del abismo A veces me comporto como un mimo No suelto ni una frase porque sé que Por la boca muere el pez Como muchos niños en su insensatez En vez de coger una libreta Prefiere en el filo la vereta Para borrar esa sucia careta La neta ya la gente no respeta Líbrame Dios de mis malos pensamientos De esos que quieren dejar A la people acostada en el pavimento Todos mis días son grises Camino a piel a por donde quiera que uno pise Es mejor que del avión aterrice Pie de plomo Muchas se la tiran de malandro Pero se les azara en el horno por palomo Cuando juegan con fuego se les sube el eco Por eso nosotros nos encargamos De romperlo como lejos Vago por la calle Buscando que alguien manse la voz Pa' yo hacer que calle Maricones dicen que ailen Entran en el ruedo Las bestias harán que baile Sálvese quien pueda Porque la siente trompeta está en que suena La muerte no es globo reina La injusticia no gobierna Y esa a mi me merma La moral Ya 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 En Cipinocho En Cota Music En Cota Music En Cota Music Es el barrio Men De Lume 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 Gracias.